muy buenas fogoneros hoy en metines hasta los fogones vamos a hacer un rico aperitivo ideal para estas navidades van a ser unas brochetas de langostino si queréis ver cómo la preparamos seguirme para hacer nuestra brocheta de langostino los ingredientes que vamos a utilizar van a ser unos langostinos crudos que los hemos pelado pimiento verde cortado en cuadraditos como veis así una cucharadita pequeña de ajo en polvo tres cucharaditas también pequeñas de pimentón lo podéis usar picante o dulce otra cucharadita pequeña de cebolla en polvo y unos palitos para hacer nuestras brochetas y el aceite de oliva virgen para rebozar nuestros langostinos vamos a utilizar el pimentón echamos primero el pimentón el ajo en polvo y la cebolla y lo mezclamos todo bien y ahora vamos a ir pasando un langostino de uno en uno así con este paso hacemos todos y ahora ya tenemos nuestros langostinos rebozados y vamos a empezar a hacer las brochetas cogemos uno le pinchamos así y le bajamos para abajo poco a poco más o menos por ahí metemos ahora un trozo de pimiento otro langostino otro trozo de pimiento y otro langostino así le pongo bien la banderilla así mirad así nos quedarían nuestras brochetas yo he utilizado tres langostinos por brochetas vosotros podéis utilizar lo que queráis pero yo creo que con tres está perfecta así que vamos a terminar las otras pues ya las tendríamos ahora esperamos al siguiente paso en una sartén o en una plancha de estas vamos a echar un poquito de aceite y vamos a esperar a que se caliente ya tenemos el aceite caliente y vamos a meter las brochetas vamos a dejar un poquito por un lado y otro poquito por otro para que se nos haga ya tendríamos nuestras brochetas hechas así que ahora vámonos a emplatarlas y a comernos las calentitas que están tremendas pues mirad fogoneros aquí tenemos nuestras brochetas de gambas o langostinos esto es un pincho ideal para las navidades o para cuando ustedes quieran mirad que espectacular así que ya sabéis si os ha gustado la receta de hoy dadnos un like y no olvidéis de suscribiros al canal hasta la próxima me tienes hasta los fogones suscríbete